Junto al Gabinete Municipal en Pleno, la alcaldesa encargada, Francia Elena Álvarez, entregó un parte de tranquilidad a los barranqueños explicando la situación de gobernabilidad del municipio en cumplimiento de la Ley 136 en sus artículos 105 y 106, donde le entregan facultades para seguir ejerciendo el cargo. La Secretaría de Medio Ambiente realizó visita de inspección en compañía de la concesión Ruta del Cacao en predios ubicados en el área de influencia del proyecto, a fin de seleccionar el área de reubicación de plantas rescatadas de la zona de intervención del proyecto Corredor Vial Bucaramanga-Barranca Bermeja-Yondó. El personal oficial de la Secretaría de Infraestructura realizó trabajo de reparcheo en la calle 58 con carrera 24 y carrera 24 con calle 53 en el barrio Galán. De esta manera, la Administración Municipal continúa atendiendo puntos críticos de la malla vial de la ciudad y mejorando la movilidad para los barranqueños. En alianza con el proyecto La Cira Infanta, desde la Secretaría de Desarrollo Económico y Social se inició la consolidación de una caracterización de las diferentes líneas de bienes y servicios que hacen parte del directorio de proveedores del corregimiento del centro para conocer la competitividad de las empresas frente a los lineamientos y requisitos del proyecto. Médicos veterinarios de La Humata se capacitaron en el manejo de ecógrafos, equipos de alta tecnología adquiridos por la Administración Municipal con el propósito de brindar este servicio en el sector rural de Barranca Bermeja y asimismo fortalecer el proyecto de inseminación artificial.